Saluda por él. 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 Una vez más, vamos a ponerle ganas Pon tu alma, pon tus sueños a volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color Que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español Con orgullo lucharemos Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La 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 Que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila Tu bandera y mi bandera es la razón De expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán Tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción Junto lo defenderemos La esperanza no se pierde Hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Ni te haremos sentir Ni te haremos sentir Que la roja juega y canta La 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 Que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la roja baila España, hey, 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 cantamos gol, gol, España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos con dos España, hey, hey, la ropa baila España, hey, hey, cantamos con dos España, hey, hey, la ropa baila Soñaremos con ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la ropa juega y canta La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!